Jesús es la buena noticia. Pastoral de Comunicación Social. Santuario San José de Hachal y Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Ay José, ¿a dónde vamos? Apurate María. Es que estoy cansada José. No te quejes tanto mujer. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro de catequesis. ¿Creen que vamos a ver dónde se encuentra la Sagrada Familia hoy? ¡Sí! Ya estamos llegando María. Menos mal, porque estoy muy cansada ya. Ya llegamos, ahora trepamos un poquito y listo. Bueno José, María y José ahora están trepando la montaña. Y la verdad, que es una vista hermosísima. ¡Qué bello lugar! No puedo dejar de mirar tanta hermosura junto. Rápido María, ya es la hora del encuentro. Juntos armemos nuestro altar aquí mismo. Mientras José y María arman su altar, los invitamos a ustedes en sus hogares a que en familia armen el suyo. Colocamos un mantelito, buscamos una imagen de algún santito, una vela encendida. Ah, y también una cajita que ocuparemos a la hora de la misión. Ya está todo listo para comenzar. ¡Qué bueno que acá tengo señal! Es una mamá de la catequesis. Hola, soy Claudia. Hola Claudia, ¿qué nos querés contar? Quiero felicitarlos por los encuentros, ya que podemos participar toda la familia, acompañando a nuestra hija, quien demuestra entusiasmo y alegría en conocer a Dios. Nos unió como familia y por eso nos sentimos muy bendecidos. Les agradecemos todo lo que aportan cada sábado. También le quiero pedir a la Virgen María que bendiga y proteja a todos los chicos de la catequesis. Un abrazo grande. ¡Qué lindo es ver cómo la familia unida espera los encuentros! Porque la familia que reza unida, permanece unida. ¡Mujer, están llamando! Es Franco del coordinador de la catequesis. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Así que nos querés dar un mensaje para la familia de la catequesis? Muy buenos días a todos los catequistas de la parroquia de San José de Jacha. Mando este audio para agradecer por un lado cada tiempo, el esfuerzo, la dedicación que están haciendo para que el mensaje de Jesús siga llegando a cada hogar, a cada catequizado. Muchísimas gracias por todo. Por otro lado, motivarlos a que sigan haciéndolo, que sigan poniendo la mirada en este Jesús que los ha llamado para esta noble y hermosa misión, que sigan dándolo todo por este Jesús que tanto nos ama, para mayor gloria de Él y por nuestros pequeños. Muchísimas gracias por todo. ¡Qué lindo tu mensaje, Franco! Es muy motivador. Te mandamos un saludo grande. Ahora, entramos de lleno a lo que es el encuentro. Nos ponemos en presencia del Señor. Nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. Abrimos nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque, pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, antes que sí haber muerto, que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Bueno chicos, ahora pedimos y damos gracias a Dios. Te pido por la paz del mundo. Mi Dios, te agradezco por cada día que amanece y por el inmenso amor que nos das y por no abandonarnos jamás. Te doy gracias Jesús, por un encuentro más donde puedo descubrirte y pueda amarte cada día más. Te pido Señor, que en cada hogar reine la paz, el amor y la esperanza. Dame la ayuda de tu gracia y el apoyo de hermanos en la fe para seguirte y anunciarte con alegría. Amén. Llegamos al momento más importante del encuentro, el del Evangelio. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya Buscamos en la Biblia Mateo capítulo 10 versículos del 37 al 42 Repito, Mateo capítulo 10 versículos del 37 al 42 Recuerden que los números grandes son los capítulos y los más pequeños son los versículos Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá El que pierda su vida por mí la encontrará El que os reciba a vosotros me reciba a mí Y el que me recibe reciba al que me ha enviado El que reciba a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta El que reciba a un justo porque es justo tendrá paga de justo El que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo no perderá su paga Os lo aseguro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la encontrará El que los recibe a ustedes me recibe a mí El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí El que me recibe, recibe al que me ha enviado No quedará sin recompensa Me recibe a mí El Evangelio de hoy nos muestra Cómo debemos valorar y llevar a cabo Obras de misericordia con nuestros prójimos Y no alejarnos del lado de Jesús Para ser verdaderos discípulos María, ¿y qué es ser un verdadero discípulo? Para ser un verdadero discípulo Debemos tener Primero, un oído atento También tener disponibilidad de corazón Es decir, un corazón atento a la voluntad de Dios Entonces debemos ser dóciles Y muchas ganas de ser felices Siempre debemos ponernos en camino Y estar dispuestos a sacrificarnos por los demás Pero siempre al modo de Jesús Quien sigue a Jesús Quien sigue a Jesús primero debe escuchar su palabra Muchas veces no escuchamos A vos no te pasó que cuando tu mamá te llama por tu nombre Y estás entretenido jugando Que no la escuchás Y cuando después de llamarte cada vez más fuerte La lográs escuchar Te pide que hagas un mandado Y cuando vas por el camino Te volvés a entretener con tus amigos Y te olvidás lo que te encargaron Encima, después tienes que devolverte Porque trajiste cualquier cosa Así es cuando Jesús te llama por tu nombre Muchas veces estamos entretenidos en cualquier cosa Pero para seguir a Jesús Primero deben escuchar su palabra Ir tras sus huellas Porque el discípulo siempre quiere saber Dónde va Jesús Es por ello que Jesús dice Vengan y lo verán Jesús es nuestro verdadero amigo Que nos invita a que lo sigamos Y nos quedemos con él Para aprender de él Y darlo a conocer a los demás Siendo sus discípulos Jesús te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Escuchando tus palabras Algo nuevo nació en mí Es que nunca nadie nos había venido a hablar así Ahora veo claro La verdad está en ti Jesús te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Hoy he visto como se aman Los que viven junto a ti Ahora para comprender mejor Que es ser un discípulo de Jesús Vamos a escuchar las palabras del Padre Gabriel Hola chicos ¿Cómo les va? Soy el Padre Gabriel Y quiero compartir con ustedes Una frase del Evangelio de Jesús Que acabamos de escuchar Una de las frases que más me llega Es la que dice El que ama a su padre o a su madre Más que a mí No es digno de mí Jesús quiere enseñarnos en este Evangelio Que quiere ser amado por nosotros Por encima de todo Quiere que amemos a nuestra mamá y a nuestro papá Por amor a Él Es decir, Jesús Puede que hayan personas que no lo quieran Que no lo amen a Jesús O puede haber otras personas que lo amen poco O que no lo amen por encima de todo Pero Jesús quiere que nosotros lo amemos Con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Y que amemos a las demás personas Por amor a Él Lo segundo Que quiero compartir es Jesús dice El que encuentra su vida La pierde Y el que pierda su vida Por mí La encontrará Es decir Jesús quiere Que entreguemos nuestra vida Es como por ejemplo Cuando nos hacen un regalo Digamos Me regalan una manzana Y si yo me la guardo Para no compartirla con nadie La guardo hasta un momento oportuno La manzana Si la guardo mucho tiempo Se va a podrir Así dice Jesús Mi vida Si yo la guardo Es decir Si no la entrego Si no me pongo al servicio Si no ayudo en mi casa Con mis compañeros Esa vida Se pierde En cambio Si la entrego Si soy generoso Si ayudo La gano Jesús quiere Que nosotros Ganemos la vida Y después Jesús Nos dice El que me recibe a mí Recibe a quien Me ha enviado Dice Recibirlo a él Es recibir Al Padre Dios Que lindo Lo que Jesús nos dice Que cada vez Que nosotros Hacemos algo Por él Estamos recibiendo A él Y a nuestro Padre Dios Bueno Que el Señor Hoy día Nos regale Estas tres Gracias Amarlo A él Por encima De todo Entregar La vida Y recibir Al Padre Dios Nos bendiga Muchas gracias Padre Gabriel Por tus palabras Un abrazo enorme Y bendiciones Para vos Bueno chicos Ha llegado el momento En que nos vamos a divertir Vamos con el primer juego Ahora vamos a comenzar Con una adivinanza A Dios no le gusta A Dios no le agrada Más por amor Mi Jesús Con su sangre se lava ¿Qué es? Uy ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? Mmm ¿Qué será? A ver A ver ¿Será el pecado? Muy bien Es el pecado Bueno chicos Después que terminamos Con el primer juego Vamos a pasar Al siguiente Para este Necesitamos Papel Marcadores O lapiceras Tijeras Plasticola Y como sabemos Que ya son grandes creativos Vamos a hacer lo siguiente Con todos los papelitos Vamos a hacer Las siguientes fichas Y cada una Va a tener Las siguientes imágenes O palabras Ovejas Camino Tabla de Moisés Cielo Paloma blanca Cruz Pan Y corazón Para, para Que no las terminé de escribir ¿Puedes decirles otra vez? Sí Las palabras son Ovejas Camino Tabla de Moisés Cielo Paloma blanca Cruz Pan Y corazón Genial Ahora Cuando tengamos Todas las fichas Vamos a colocarlas En el cuaderno De catequeses Entonces Con todo esto Vamos a poder recordar Todos los encuentros Que hemos estado Viviendo en familia Ahora Para comprender mejor Lo que es ser discípulos Vamos a escuchar A Mariana Hola queridos chicos Queridas familias Saludos y bendiciones Para todos Soy Mariana De la comunidad Parroquial de San José Y hoy quiero contarles Sobre un regalo Que el Señor Me hizo en la vida Me ha regalado Muchas personas Muchos amigos Uno muy especial Raúl Raúl era un hombre Muy servicial Cariñoso Amable Feliz Siempre estaba feliz Más allá de cualquier problema Siempre era feliz Siempre tenía palabras de aliento Él tuvo muchos problemas En su vida Pero él siempre tenía Fe Esperanza Y amor Para regalar Y eso Solo podía venir De Dios Ya que era un hombre Entregado Y fiel discípulo Del Señor Me enseñó mucho De Jesús Ese Jesús amigo Jesús que se hace presente En cada uno De nosotros Cada vez que decía Una frase Que compartía Alguna conversación No dejaba De anunciar Al Señor Era un verdadero Catequista Me enseñó Que Jesús Es nuestro mejor amigo Él está delante De todos Y de todo Aunque a veces No nos damos cuenta O estamos Un poquito ciegos Por ello Es tan bueno Escuchar A nuestros catequistas Me pregunto ¿Ustedes saben Qué significa Ser catequista? ¿Quién es catequista? Catequista Catequista Es quien está convencido De Jesús Y que lleva El mensaje De amor Por su camino Es verdadero Misionero Y discípulo Y nuestros primeros Catequistas Son nuestras familias Quienes buscaron Que recibiéramos El bautismo Un verdadero Acto de amor Y fe en Dios Todos somos Misioneros Disípulos De Jesús Todos Somos Catequistas Todos Todos Somos Catequistas Porque escuchamos La palabra Del Señor Porque vivimos Su amor Porque hemos sido Llamados A contagiar La fe Que vivimos Entonces Así como lo hizo Mi amigo Raúl Que él ahora Ya se encuentra En el cielo Que ha partido A la casa Del Señor A modo de él No podemos Guardarnos Nada De nada De lo que El Señor Nos regala Los invito A compartir La buena noticia Del Señor Bendiciones Muchas gracias Mariana Por tu testimonio Muy lindas Tus palabras Muchas bendiciones Ahora Llegó el momento Misionero Hijos míos Hoy Más que nunca Debemos seguir A Jesús Pero para ello Debemos mostrar El rostro De Jesús A nuestros hermanos Les proponemos Que confeccionen Con algunos amigos Una cajita O un perchero Con ropa de abrigo Que esté En buenas condiciones Pueden ser Bufanda Guantes O cualquier cosa Que le pueda servir A alguien Lo podrías llevar A un kiosco cercano Con un cartel Que diga Toma Lo que necesites Jesús Te los regala Y para ir terminando La oración De este encuentro Queda así Señor Que reine junto al Padre Su discípulo Y tomar junto a él Su cruz Bueno chicos Estamos llegando ya Al final de este encuentro Guau Bueno chicos Que tengan un hermoso día Y que Dios los bendiga Hasta el próximo encuentro Un abrazo Tomado de este encuentro Tomado de la mano Con Jesús Con Jesús Yo voy a la mano Con Jesús Él va Si Jesús Me dice amigo Deja todo Y ven conmigo Yo mi mano Pondré en la suya, le iré con él Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Yo te llevaré amigo Hacia un lugar conmigo Donde el sol y las estrellas aún brillan más Yo te llevaré amigo Hacia un lugar conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va?